Y acá se cayó. ¡Gol! ¡Soltano! ¡Gol! Panevale, ganó Busto, centro, atrás. La viene sacando Silva. Corre por el otro lado Acevedo, Acevedo la va tirando para Zavala. La tiene el uruguayo, va Zavala, marcado por Sánchez Niño. Viene el centro por el costado, ahora de Blasi. El rebote, insiste Blasi, otro centro. ¡Está Soltano! ¡Gol! ¡Soltano! ¡Gol! ¡Soltano! ¡Gol! El segundo Pitón que encara, sigue Bruno, escapa de la marca de Erregui. El centro para Soltano. ¡Gol! ¡Gol! ¿Y por qué no Blasi en el punto del penal? Aquí no hay el centro, viene Gamba, Pitón. ¡Soltano, gol! ¡Gol! ¡Soltano! ¡Soltano aguanta! ¡Soltano! ¡Lucha Soltano! ¡Mete un taco Soltano! La va tirando para Meiriondo, le cerraron el campeonato. ¡Presionaba otra vez! ¡Viene arriba como el Túnida! ¡La va atacando Nereos para Hernández! ¡Está arriba para Soltano! ¡Controlaba la pelota! ¡Venga salido! Parece el jugador Soltano. ¡No puede llegar Soltano! ¡Oh! ¡Hay más debutantes, Calumite! ¡De los que debutan en este campeonato, sí! ¡Bien! ¡Controlaba la pelota Soltano! ¡Viene Soltano! ¡Viene Soltano va a llegar primero! ¡Marchesini! ¡Juega para atrás! ¡Pegar Zavala! ¡Va levantar en centro Zavala! ¡Hacía pasó lo que fue a Balbi! ¡Viene en el centro! ¡Va a cabezazo! ¡A las manos de Campaña! ¡A las manos de Campaña! ¡Inclusivamente! ¡Marchesini! ¡El pilotazo largo! ¡El mundial tiene un gran favorito! ¡La pelota! ¡La brófora! ¡La pelota a Cibi! ¡La domina Fraga! ¡Con este empate! ¡Dice llevar un punto arriba de Godoy Cruz! ¡54-53! ¡El morro debe estar comiendo una seda! ¡Dijo que no le iba a mirar! ¡Un saludo le mandamos a usted! ¡A mí que está mirando! ¿Tiene uno ahí? ¿O no? ¿Demolenta el banderín? ¡A cerro Zavala! ¡Cintro de Zavala! ¡Casi el primero de unión! ¡Se duro cuando se ve en el sol! ¡Zavala juega para Gamba! ¡Va a encalar a Bergini! ¡Va a Gamba! ¡Saca el centro! ¡Visurra para Soltano! ¡Cabecea puesta! ¡Salía del fondo! ¡Fuera! ¡Y Soltano! ¡Mano a mano con Chiarini! Señoras y señores van por el segundo a los 29 de este segundo tiempo ¡Viva Soltano! ¡Viva Soltano! ¡Viva Soltano! ¡Viva Soltano! ¡Viva Soltano! ¡Gol! 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 ¡Soltano! ¡Viva Soltano! ¡Viva Soltano! ¡Viva Soltano! ¡Viva Soltano! ¡La tiene Grillo! ¡Es que hay varios jugadores de Unión que jugaron en torneos federales! Por ejemplo Gamba jugó un deportivo Malpú en Mendoza ¡Claro! ¡Es correcto! ¡Soltano en unión de Sunchales! ¡Claro! ¡A la pelota! ¡Viva Soltano! ¡Viva Soltano! ¡Viva Soltano! ¡Viva Soltano! ¡Y el que sale ahora es Unión para la República! ¡Por avento pica la gamba! ¡Junto con Fragapane! ¡Volviendo para interrumpir estaba Rosales! ¡Solo Soltano! ¡Llega el delantero para liquidar! ¡Ahí está Soltano! ¡Gavarini! ¡Y Villarruel! ¡Peligro sin dudas! ¡Perdía Blanco! ¡Zabala! ¡Que la controla por avento Soltano! ¡Pica Soltano! ¿Dónde fue Rosales? ¡Soltano! ¡Es Ranz! ¡Y que está arquecita! ¡Y de Villa en esa línea! ¡Marca Gómez! ¡Andrade! ¡Vila que la regala para Soltano! ¡Por aventro! ¡Gamba controlado por Cajaino! ¡Pasó entre dos en línea! ¡Espera! ¡Frente a los Tucumanos! ¡Frente a Newell! Va sacando la pelota desde el fondo ahora el arquero Castro. Así la busca por la mitad de la cancha. Otra vez Soltano. Entrega para Fragapane. ¡Muy bien Zabala! Ahí tensión irá. ¡Jugar con Correa! Pero no llegó la pelota al receptor. Así sale de contra, ahora Unión, se viene Soldano Allá va Franco Soldano El autor del único tanto del juego, gana Unión de Santa Fe En la mitad de la caña Y ahora recibe Martínez Saca a Daniel Martínez Soldano, viene para Zabala Ahí va el Uruguayo, San Díaz Va para Correa Que no pudo, termina recuperando Muy bien ahora, Unión con Pitón Destica a Mauro Pitón Y viene para Soldano, Soldano Ahí va Soldano, en cara a Soldano, se viene Soldano Soldano por ahí costado, Gastón Díaz lo persigue Soldano se apoya atrás y viene para Fraga Pane, juega Acevedo Va saliendo Bruno Pitón Soldano Soldano Ahí Soldano, hubo falta Ahí Tiroliente hace pelota Venga Zabala A la mitad de la cancha Luis que la busca Así está Soldano Soldano que lucha Correa Correa, haciéndose Y no vos Viene el centro de Pitón Y viene pasado Y cabezazo de Soldano Lezano Gastón Díaz Para tirar el centro Buscabeles El empate Termina sacando Soldano Gómez Andrade Y saca Jaymar A la pelota ahora Para que vaya a buscarla Lo deja Balbi Finalmente El recién ingresado Allá va el centro de Balbi Viene el centro Cabezazo de Soldano Y lejos Para Río del Travesaño Será salida Para Rigamonti Toca con Gouffre Gouffre contra la banda Va a perder ahora Atención que recupera Unione Viene para Soldano Soldano que la metió al área Aquí devolviendo El arquero del Tatengue Largo envío de Matías Castro Busca Soldano Zabala de frente Apertura de Canuto Toca Gouffre Gómez de primera y mal Todo el partido mal Tocó José Luis Gómez Sacando a Cebido Buena pelota Que va para Soldano De contra Quiere el Tatengue Por adentro llega Gamba Soldano busca Gamba Chama de los Y al ladito de la Línea de costado Sí, yo sí, sí Dando indicaciones Ahora mucho más activo Que en el primer tiempo Busca Gamba Se viene Lucas Y si Vallecones Impostar 1 a 1 Con Unión Gol 104 Para José Y para los 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 El empate Unión Para Soldano Busca Soldano ¿Qué hizo José Luis Gómez? Y viene Pitón Para cortar Pitón El giro de un gran Mediocampista Que es Mauro Pitón Fantástico Mauro Después sale para Fraga Pane A toda la máquina Aparte a Cebido Por el evento Quiere Soldano A Cebido Para Soldano Lo tiene Eso no es Eso no es Eso no es Goal 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 Por eso La queja Y el enojo De todo Olimpo Porque el árbitro Dejó a seguir Con blanco caído Después por supuesto Poco esto le importó A Soldano Lo mintaste Sino esto Que estamos interpretando Nosotros Si él lo amonesta Por una falta Que no cobró Hay un error allí Ataca Soldano Boca del centro Lateral que le corresponde Y la trapa en unión Salida de Soldano Y se viene Gamba Habilitado Está el segundo Gamba lo tiene Gamba Goal Y se va con Olimpo Julián Algo escéptico Pablo Me parece que hasta resignado Te diría Corre Gamba Perdía Derriba Mancinelli Por dentro Quiere Soldano También Zavala Por el otro lado Gamba Y un centro Con Zavala Lo tiene Zavala El uruguayo Zavala Zinelli Fornari ahora Soldano que apura Sale Fornari Se complicó Ganó a Cebido Por el medio Soldano Soldano descarga Para Gamba Camarini Zavala Cuatro goles La corre Soldano Fallaba en el cierre Mancinelli Por el centro Se ubica el ingresado Méndez El uruguayo Centro de Soldano Para Méndez Silva Torrejo Así es Y a Soldano Que pivotee ¿Qué pasa? La corre Soldano Ahora Méndez Ahora Méndez De Hechos De Hechos De Hechos De Hechos